Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú si desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la calma, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero darse veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos, de los dos Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón No me hables de amor, jamás te importó No me hables de amor, sin mi corazón No me hables de amor, no me hables de amor No me hables de amor, no me hables de amor No me hables de amor, no me hables de amor Entre nosotros dos, entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Gracias.